bien gente ya tenemos la vitrina estamos en par de minutos le meto comida aquí ya tenemos cuando usted quiere venir aquí mire a comerse una rica empanadilla de seven y vanesa el mundo de las empanadillas vamos a tener empanillas de lasaña carne y pollo vamos a tener empanillas de pollo de carne vamos a tener empanadillas de pizza de pizza con jamón y ese es el punto cuando usted vea eso aquí es miren cómo se ve el área o hacia allí lo hice allí porque como no tengo que al papá esto es parqueate y nos vamos en la almorcilla con la gran vida ya arrancamos en el mundo de las empanadillas ya arrancamos en el mundo de las empanadillas mira la gafita que linda ya estamos ready le vamos a poner comida y ya puede pasar y gustar de su paladar mi gente esa gente de aquí boricua de cleveland new kenny hilton le hace una vueltita para acá para el campo miren a que se rompa hace como una rica y sabrosa empanadilla un rico pincho con tostones después le vamos a tener más el menú más variado pero así vamos a empezar así que muchas gracias y los espero boop